Ha habido una noticia en las últimas horas que me ha destrozado el corazón y es que no habrá automovilismo en las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Se acabó. No había ni empezado todavía la campaña y se acabó. No habrá carreras de automovilismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tremendo, ¿eh? Valde de Agua Fría. Yo pensaba que teníamos un par de años todavía. Cinco años quedan. Nada, ya está. Murió la rueda. Nos han cortado la ilusión, ¿eh? Nos han cortado la ilusión y es que, claro, si me pongo a hablar... Sí, claro. Los Ángeles 2028 propone al COI incluir cinco deportes de los Juegos Olímpicos. ¿Béisbol o softball? ¿Cricket? ¿Squash? ¿Fútbol bandera? ¿O la jua? Si digo lo que pienso, no puedo pisar unos Juegos Olímpicos el resto de mi vida. Es que me quiero morir, damas y caballeros. No me puedo creer que no van a... No, es que el automovilismo no es un deporte. ¿Y esta mierda es un deporte? ¿El fútbol bandera es un deporte? El fútbol americano apenas coquetea con ser una actividad deportiva. ¿El fútbol bandera? ¿Cuántas modalidades de eso nos vais a meter en los Juegos Olímpicos? ¿El squash todo bien? ¿El squash lo respeto? ¿El squash bien? ¿El cricket me jode mucho pero lo tengo que respetar por número de aficionados y tal? Bueno, hay muchos países... Nosotros no tenemos cultura de cricket pero no queda otra. ¿El béisbol? Entiendo que estando en Estados Unidos tiene mucha fuerza. Pero en la cross, en la crua... No sé por qué le he pronunciado en la crua. En la cross, tío. No me puedes poner la cross antes que... Es que no me puedes poner la cross antes que automovilismo. No me puedes poner la cross antes... Es que no puedes, no puedes. Alguien que entiende deporte, que teóricamente trabaja en el COI, no puede poner la cross antes que automovilismo. No puedes. La cross es de dinero. ¿Y la Fórmula 1 qué es? ¿De gente pobre? No, no, no. No puede ser. No puede ser. Me parece perfecto, ¿eh? Disfrutad de la cross. O sea, soy defensor de todos los deportes, que pasadlo bien. Deporte más friki que el automovilismo no existe. Pero no puede ser. No puede ser que me hayan negado los Juegos Olímpicos tan temprano. Cinco años quedan, ¿eh? Que me hayan negado... Es que es muy duro, ¿eh? Cuatro años más sin automovilismo, ¿eh? O sea... De locos. Sinceramente, de locos. Breakdance antes que automovilismo. Softball antes que automovilismo. Cricket antes que automovilismo. Golf antes que automovilismo. Fútbol bandera. Es que me estás haciendo mucho daño, tío. Me estás haciendo muchísimo daño con el fútbol bandera, ¿eh? Hay ping-pong, ¿no? Hay 19 millones de modalidades de atletismo. 14 millones de modalidades de natación. ¿Qué te cuesta darme una carrera? Una. No te pido 15. Una. Una carrera. Carrera única. Un día te ocupo la pista. Un día. Un domingo. Carrera única. Un warm-up. Clasificación de 10 minutos. Y carrera. Ya está. No te pido mucho. Es que... Durísimo, amigos. Durísimo. Como amante del automovilismo y amante de los Juegos Olímpicos, esta noticia me ha partido del corazón. La verdad. Me ha partido del corazón y te juro que no lo entiendo. Porque por un tema de pasta no va a ser, porque con una carrera de cards es baratísima. Y por un tema de audiencias, de importancia mediática, de países representados, de marcas e influencia en la sociedad. Sigo sin entender, ahora fuera de toda broma y sin falta de ningún otro deporte, sigo sin entender cómo el automovilismo no está entre los 40-50 deportes más importantes. Pero... A esperar a 2032. Brisbane, 32. Brisbane, 32. Brisbane, 32. ¡Bris! ¡Bris! ¡Bris!